Hola, ¿qué tal amigos de la prensa MX? Yo soy Alejandra Chavana, un gusto saludarlos en este miércoles. A continuación, las noticias más importantes de este día. Nos lleno con las noticias del Estado. La Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública del Congreso del Estado dictaminó procedente el paquete económico correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el cual se privilegia el rubro de seguridad y bienestar social. Continuando con la información de Tamaulipas, entre 200 y 300 policías se encuentran en calidad de desaparecidos en manos de la delincuencia. Así lo dio a conocer el vicealmirante Luis Felipe López, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En Reynosa, postrado en la cama 704 del Hospital General, el pasado 28 de octubre, Ramón Ortiz cumplió nueve años de estar internado en dicho hospital. Su único deseo para esta Navidad es regresar a su casa para disfrutar la víspera con su familia y amigos. En otras noticias, la piñatería Ramírez, ubicada en el centro de Reynosa, elaboró una piñata de la famosa quinceañera Rubí con todo y chiva. Este caso se ha vuelto viral en las redes sociales. En las noticias del medio tiempo, policías federales tienen identificados a dos de los presuntos agresores de la senadora Ana Gabriela Guevara. Asimismo, se informó también que se tiene ubicado el vehículo denunciado por la senadora, quien ayer narró la agresión que sufrió. Esto es todo por el día de hoy. Mi nombre es Alejandra Chavana. Te invito a que visites www.laprensa.mx para más información. Nos vemos en la próxima.